¿Qué es la Universidad Nacional de Trujillo? De auspicio a esta empresa, caracterizada por su seriedad, por su empatía y porque es una de las mejores del ramo, se esfuerza en traer buenos profesionales. Tenemos últimamente, ha realizado unos diplomados y unos cursos de especialización en el área de las ciencias ambientales y también en seguridad y desarrollo ocupacional, habiendo traído a dos académicos de Chile. Esta empresa se caracteriza precisamente por eso, por no poner reparos en la inversión con tal de ganar adectos, con tal de ganar prestigio que ya lo tiene bien avanzado dentro de nuestro medio. Yo como director los invito a que confíen en esta empresa AMB Consultores, por cuanto esta empresa es una empresa competente.